Música No puedo vivir mediante mi hermana No puedo estar cansado de esperarte No veo mi vida, no voy Por regresar a soberarte No vivo ya ni un sueño Tengo miedo a la lluvia de mi vida Tengo amor de mi pasito para mí Me ocurre así que es la última Es mejor así que no me pido No puedo estar cansado de esperarte No vivo ya ni un sueño Es mejor así que yo Tengo miedo al misterio issimo Y eso, no, 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 no. Y eso, no, 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 no. Y eso, no, 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 no.